Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911, hombre moribundo con aparece ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área. Felizana mi dolor, quien es la cura de este amor, hago este llamado para que vuelvas, una vez que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir, hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón, no existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis palpitos, arriesgaste que venga la paramédico, necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor. Un suelo de cariño es lo que me toca, quiero que me deje respiración boca boca, y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita, ay hombre. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas, tú no me quedo y sufriendo, lo que es muy dura es la prueba. Y abrázame, y dime que me ama, abrázame, y dime que me ama, quédate. Hey, y dale alivia a mi alma, inyecta de calma, quédate. Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muerba. Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas, las olas que florecen. Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor. Sin ti mi poema se queda sin verso, sin ti me ilumina la estrella en mi universo. Y si no me da, le maté mi nuñez, no, por favor. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. 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 Control, necesitamos a distancia en el área, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo, control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va.